Música Muy buenas a todos, soy Karathrasis y bienvenidos a los estrenos Otoño 2019 Un vídeo largo y cargado de animes con grandes segundas y terceras temporadas que la gente lleva esperando años Por lo que sin más comentarios, comenzamos Akane Sase Soujo Empecemos por Akane Sase Soujo A primera vista un anime colegial que sigue la vida de un grupo de chicas Ve a ser un anime de chicas que hacen cosas Pero tan solo a primera vista, dado que la enérgica protagonista y su grupo de amigas Pertenecen a una especie de club de radio o búsqueda de radiofrecuencias El caso es que un día se deciden a realizar un ritual, imagino relacionado con las radiofrecuencias Que por ese entonces se creía era una leyenda urbana Y no, no lo era La serie se transforma en una serie de ciencia ficción al aparecer éstas en una especie de mundo paralelo Donde el oro o una sustancia muy similar a ésta lo domina todo Anime Gel ¿Ves? Ésta sí que parece totalmente lo que es Anime Gel es un anime escolar y de deportes especializado en el campo de las animadoras Bueno, sólo habíamos tenido uno de animadores hace un par de años Por lo que la idea ingeniosa sigue siendo La protagonista es una loli bastante bajita para su edad Y esto siempre le ha dado muchos problemas en los campos físicos de su vida Pero lo compensa con una increíble y desbordante energía y personalidad ¿A qué deporte ha decidido centrar sus interminables energías? Eso es, a ser la mejor animadora de Japón junto a sus amigas Bakumatsu Tenemos samuráis guapos, samuráis lindos, samuráis kakoi ¿Cómo que los samuráis afeitaban la cabeza dejándose una extraña coleta atrás pillada con pinzas y los laterales de la cabeza? Aquí todos tienen el pelo de modelos Bueno, fuera bromas, anime basado en un videojuego donde una chica viaja al periodo Edo Y tiene que ver cómo volver mientras se encuentra a samuráis guapos por doquier y ok Pero atención, porque al menos por lo mostrado parece que en esta serie la chica no existe Y se han centrado únicamente en los chicos So, no tengo ni idea de por dónde van los tiros Anime Moe Nada, olvida el resto de etiquetas Esto es lo más Moe que has visto en años El protagonista se llama Murin y parece que es un chico que lleva toda la vida queriendo trabajar para el rey demonio Literal, hay gente que quiere montar una empresa de calzado Y luego está Murin que pues se fue por un terreno algo más sectario La gracia viene cuando el rey demonio no es en absoluto como él ni como nadie se podía imaginar Dios, que Moe es todo Concepción Literalmente el nombre lo dice todo Concepción es un isekai, parece que con romance Pero el protagonista Isuki Yuge el día de su graduación se encuentra con una amiga de la infancia que además está embarazada Y bueno como ya habíamos hecho eso de viajar en un isekai con un móvil, con un tazor del ramen, con transformaciones a chicas bajitas cabreadas ¿Qué os parece si esta vez viajamos a otro mundo con una embarazada? Fuera bromas la historia se lo toma bastante en serio Parece que en este nuevo mundo asediado por monstruos solo los Star Children pueden exorcitarlos 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 Como se diga Y estos 12 niños nacerán de, eso es, las 12 doncellas de las constelaciones O algo similar Tiene un estilo de dibujo bastante curioso por lo que pinta realmente bien Puede que... Sí, 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 es un yaoi El protagonista es Takato Saiyo, el modelo más kakoi mohapansus de Japón Su estilo es el de tipo duro arrogante que desprecia a todos los seres humanos inferiores que le rodean Eso sí, por desgracia, en la complicada vida de los modelos, llega un punto en el que se ve superado por una nueva estrella Otro modelo que aun siendo tan kakoi como él, sustituye sus rudos modales por bondad y una preciosa sonrisa Haciendo que le robe su puesto de fama obligándole a caer en la bebida Bueno, vamos a lo que importa Parece que el modelo feliz está interesado en algo más, aparte de superar a Takato Double Decker, Duhan Kirill Anime original de misterio y detectives Sentimientos encontrados con este anime, ¿vale? De la trama se sabe poco, seguimos las aventuras de un detective privado, experto en su trabajo y su compañero Que digamos es su primerito día Estéticamente hablando se ve bastante bien Aunque parece muy inspirado una vez más en el Londres del siglo pasado Luego parece que usará muchos puntos steampunk también y... a ver Los personajes molan mucho pero ya se sabe lo que pasa con las series que tienen este tipo de personajes Esperemos que sea otra gran sorpresa como lo fue Sirius de Jagger Fairytale 2018 Poco presentación necesita, el sonen de magia por excelencia llega con su última temporada y cierre de toda la saga Gaikotsu Shotenin Onda-san Curioso y así de primeras muy gracioso anime de comedia El protagonista es Onda y Onda trabaja en una tienda de mangas ¿Dónde está la gracia? Pues que Onda está muerto Bueno, a ver, digamos que está no muerto Dado que Onda es un esqueleto Y tendrá que sufrir día a día las preguntas y comentarios de todos sus clientes otakus Además de ayudarle con sus gustos por muy tentaculosos que estos sean Gakuen Basara, sonen de peleas colegial y si no he entendido mal parece que pilla a todos los personajes de Sengoku Basara Famoso videojuego de peleas estilo samurai y los traslada a un instituto japonés Donde en vez de pelear por quien se hará con el control del Japón feudal Pelearán por ver quien es el mejor estudiante y sobre todo el presidente del consejo estudiantil Goblin Slayers, una de las más esperadas de la temporada y de la que más gente me ha hablado Aunque a mí sigue preocupándome la finalidad de la serie Obviamente estamos en un mundo de fantasía donde una joven sacerdotisa monta un grupo para irse de mazmorras Hasta ahí todo bien El caso es que parece que caen en una emboscada de goblins Y cuando están a punto de morir la persona que les salva es el mundialmente conocido Goblin Slayer Un famoso guerrero que ha decidido dedicar su vida entera a exterminar a todos los goblins del... No sé que le habrán hecho los goblins, pero los odia mucho, eh Los odia a muerte Vamos, que solo quiere matar cuantos más goblins sea posible Y me toca esperar a la serie porque mi duda sigue siendo la misma ¿Van a centrar todo este mundo de fantasía en solo los goblins? Por supuesto, el Goblin Slayer tiene a su elenco de chicas acompañándole Golden Kamui 2 La segunda temporada de Golden Kamui y tampoco mucho más que decir Apasionante anime histórico que nos pone en la piel de un japonés, su compañera Y la búsqueda del tesoro de sus vidas por un clima helado Gurazeni 2 Otra segunda temporada, esta vez para Gurazeni Es poco, pero que más que centrado en los deportes es un anime de finanzas Donde se centran más que en el béisbol mismo en las subidas y bajadas de ganancias en dinero de los jugadores de los equipos profesionales en Japón Yakutensei Band Son no Shinjitsu Igi Ari Seishon 2 Segunda temporada de este famoso, aunque yo nunca lo he jugado, videojuego de casos y juicios Hangiakusei Million Arthur Anime de acción y fantasía del que poco se sabe Está basado en un MMORPG de Square Enix, imagino que del mismo nombre Y como se ve, el diseño de los personajes varía entre medieval, mágico y futurista Por lo que, lo dicho Poquita información, pero anime basado en un videojuego Hinomaru Sumo, otro de los grandes estrenos de la temporada O al menos para aquellos que esperan con ansias más Spokon Y sobre todo uno tan curioso como es este Dado que al fin, su deporte será el Sumo Y parece que lo harán bastante épico Aunque bueno, en el trailer hayan preferido usar a Sumos de verdad En vez de un poco de animación La historia será la básica de un Spokon El prota, el cual le encanta el Sumo Pero su cuerpo no es el más adecuado para esto Se mete en un pequeño club de Sumo en la escuela Y su objetivo será llegar a la cima del mundo del Sumo Curioso anime centrado en la música Aunque por su diseño de personajes parecía cualquier cosa menos eso Y está centrado en algo bastante del momento El prota es un ghostwriter, un escritor fantasma, véase Veis esas personas famosas que publican canciones O sacan libros, pero No parecen muy aptos para eso No lo dudes Lo escribió alguien detrás suya El prota es uno de esos Y compone para un famoso cantante Por lo demás, el prota siempre está oculto tras una máscara de zorro Y la usa también cuando aparece online, haciéndole reconocido por este aspecto Poco más, pero suena interesante Ingres Para hablar de este anime de ciencia ficción Tenemos que ir un momento a Pokémon GO O mejor dicho a Niantic, que crearon Pokémon GO Pero antes de este tenían otro videojuego llamado Ingres Que iba de ir capturando nodos Creando cadenas de nodos por el mundo Y así controlando zonas con el resto de jugadores por la calle Bien, le han hecho un anime Aunque en este mundo de ciencia ficción Se han descubierto una nueva energía Con la que poder mejorar a la raza humana Sí, pero también controlarla Y la gente pues se divide en dos facciones Aquellos que abrazan la nueva evolución del hombre Gracias a esta extraña energía Y aquellos que pelean por seguir manteniendo su humanidad Idozuku Sekai no Asita Kara Anime de magia y ciencia ficción Hitomi es una chica maga que vive en Nagasaki Aunque por desgracia perdió la capacidad de ver los colores desde pequeña Y por eso ha crecido bastante apartada del mundo y las emociones Su abuela, que es una poderosa maga, decide enviarla al pasado Al año 2018 a conocer a una chica muy especial Y las actividades del club donde pertenece Un viaje que cambiará toda su vida y su corazón Jojo no Kimi no Bouke no Ugon no Kase Quinta temporada de Jojo La cual estuvo parpadeando durante años Sobre si nos acabaría llegando o no Pero es inevitable ver el tirón y la fama que ha ganado Jojo Durante todo este tiempo Y un terrible error habría sido no continuar con esta adaptación Esta vez el prota será Giorno Giovanna y su objetivo Convertirse en la cabeza del crimen organizado Y crear así un mejor mundo para todas las personas Muchos más stands, muchas más posturas locas Y al fin mucho más Jojo Karakuri Circus Bastante curiosa serie de misterio y peleas Parece que un hombre muy rico fallece y le deja toda su fortuna a su hijo Lo cual en vez de ser bueno pues le complica bastante la existencia Dado que muchísima gente intenta hacerse con el dinero del niño Por suerte tendrá defensores que pelearán contra los enemigos Para acabar descubriendo finalmente Que tanto los enemigos como las armas de los defensores Son ni más ni menos que marionetas So parece que tenemos un sonen de peleas Única y exclusivamente centrado en marionetas Kasega Suyoku Fuiteru Es Spokon Esta vez centrado en atletismo barra maratones Tampoco se ha visto mucho La historia se centra en la popular maratón de Tokyo Hakone Ida y vuelta con una distancia de 218 kilómetros Wow Si no lo calculo mal eso tienen que ser como unos 5 maratones Y un poco más En este punto ya habréis apreciado Pero efectivamente comparte estilo y animación Con los muy populares ya Haikyuu y Ballroom e Yokoso Kisuku Gakou no Juliet Romance escolar y rápidamente se van a ver por donde van los tiros En esta academia acuden estudiantes de dos países diferentes Y aunque no se sabe bien el motivo La academia los separa en diferentes dormitorio Y parece que quieren dejar que se monten sus batallas campales entre ellos Para fomentar la diferencia racial, no lo sé El caso, la líder de uno de los bandas se llama Julieta Persia Y el otro se llama Romeo Inazuka Efectivamente, las normas dicen que se tienen que llevar a matar Pero en el fondo de su corazón se aman Dándonos una vez más la historia con toques Romeo y Julieta de siempre Anime de fantasía basado en un videojuego Tampoco muy característico, la verdad Un mundo donde monstruos y humanos coexisten El prota es un chico con estética de magi que tiene el poder de curar Su aventura comienza cuando se decide a recuperar las memorias de su amiga Merck Una chica kawaii atrapada en una especie de tarro Orewasuki, Nanowai, Mouto Dakedo y Mouto Yanai Esto es lo que parece la adaptación de una novela ligera sacada de fábrica El anime que parece ser romántico y de comedia se centrará en dos hermanos Chica perfecta y chico pasable Pero la chica además escribe novelas ligeras sobre amor entre hermanos Con tan buena suerte y estilo Que gana un premio como escritora de novelas ligeras Y le van a empezar a publicar Vale, no entiendo bien los motivos Pero parece que acuerdan que sea el chico, el hermano El que debute mientras su hermana se mantiene entre las sombras Como una escritora fantasma Y pues imagino que tendrán sus típicas rencillas de hermanos del anime, ¿no? Radiant, uno de los curiosos de la temporada Dado que es una de las pocas, pero muy pocas veces En las que Japón se ha atrevido con esto Animar un manga francés Y la verdad es un gran sueño a lograr La historia es un sonen de fantasía con un protagonista típico del sonen Peleando para ser uno de los mejores magos del mundo La finalidad de todo Radian es un mundo mítico Que emite monstruos llamados Nemesis Contra los que el prota y su grupo de brujas deberán combatir Tengo bastantes ganas por ver cómo les quedó Relays de Spice Liberen a las... Especias O algo así Bueno, anime sobre un grupo de colegialas Que no son realmente colegialas Sino agentes secretos infiltrados Y con una sola misión Proteger a la ciudad y a sus ciudadanos Y poco más Colegialas que hacen cosas kawaii durante el día Y disparan su bazooka por las noches Ciencia ficción pura y dura en este anime Con un inicio algo enrevesado A ver, nos ponemos en la piel de Derrida Un famoso científico creador parece ser de robots automáticos Desconozco si es de una inteligencia artificial De lo que estamos hablando El caso es que junto a su compañero de trabajo Nathan descubre justamente antes de la comercialización de estos robots Que existe un terrible fallo en su creación Y que deben ser retirados antes de que pase algo peor Por desgracia las grandes multinacionales nunca son las buenas de la historia Y antes de que alerten al mundo de su error Deciden eliminarlos Nathan muere no sin antes pedirle a Derrida que cuide a su hija Y curiosamente entrar Derrida en una cámara de criogenización Que lo mantendrá congelado durante 10 años Despertando, como no, en un futuro post apocalíptico Donde los robots han tomado su papel de enemigos de la humanidad Wow, intentaré explicar lo mejor que puedo Dado que la verdad ni el trailer ni la información me lo ha dejado muy claro En este anime romántico colegial El protagonista tiene una cosa llamada Síndrome de la pubertad Y hace que una de sus compañeros de colegio Le aparezca vestida de conejo cuando la ve Vamos, que está en la edad del pavo y con las hormonas revolucionadas Listo, siguiente anime No, no, en serio Va de eso, pero parece que luego la historia se pone bastante seria Por lo que, pff, no lo sé Habrá que esperar Senran Kagura, Shinobi Master Tokiojo, Umahen Segunda temporada de Senran Kagura Echi, como todos y cada uno de sus videojuegos y sus animes Pero entrando más en detalle Pues son un grupo de shinobis Que viven sus vidas tranquilas Hasta que algo pasa Y les da por desnudarse y pelear entre ellas Que no es bonito el mundo de los shinobis Atentos, muy atentos Porque esta es una de las pruebas exactas De por qué este mundo no valdría la pena Si no tuviéramos manga y anime Este anime es de ciencia ficción Empieza bien Estamos en el año 2000 y tantos Y los peces se han extinguido del mar Dejando a las gigantescas ballenas Como las únicas habitantes de este Bien, vamos, los pasos siguen bien Vamos a enrollar un poco la cosa La unión de pesca mundial O organizaciones similares En vez de solucionar el problema de que no hay peces en el mar Lo que hace es crear una especie de océanos portátiles Transportables Y los pone en el espacio Sí, o sea, hay bolas llenas de agua Como piscifactorías gigantes en el espacio Por supuesto Y como Terraformars nos enseñó Si subes un animal al espacio o a otro planeta Este se vuelve grande de Quintamas Y cuesta la vida cazarlo Por lo que la profesión de pescador espacial es algo muy duro Pero la historia no nos va a hablar de poderosos pescadores espaciales Porque el drama llega cuando al tener que dejar la Tierra e ir al espacio La humanidad debe mantenerse por sí misma ¿Y qué pasa si todos tus pescadores son tíos? Pues que el grupo de protagonistas son seis chicas con ansias de aventura Y su camino y entrenamiento para llegar a ser unas geniales pescadoras espaciales Sublime Sublime Souten no Ken Regénesis 2 Segunda temporada de los frames más rápidos del anime SSS.Gridman Anime de mechas creado por Trigger en colaboración con otra compañía Que va a seguir según parece el antiguo modelo de este tipo de series El prota, un chico con amnesia, se despierta con el poder de controlar un enorme robot con pinta de Power Ranger Y lo usará para defender su ciudad de monstruos gigantes Los cuales, estoy seguro, explotan al morir Sword Art Online Alisisation Tercera temporada de la famosísima Sao Donde una vez más seguimos a Kaneki E imagino que no ha aprendido todavía la inestimable frase de los videojuegos matan Por Dios, Kaneki ¿Puedes dejar de ponerte el casco de una vez? A ver, la trama no va de eso y estoy seguro de que tiene mucho más argumento Pero es que poca definición más le puedo hacer a Sao 3 Tensei Sitara Slimed Ataken Y Sekai A ver, tenemos a un japonés de 37 años, harto de la vida Y sin ningún futuro que muere atropollado por un coche ¿Se queda muerto? ¡No! ¿Cómo se va a quedar muerto? Viaja a un mundo de fantasía y magia con dragones, orcos y el resto de criaturas de los Sekais Venga, Kala, dilo ¿Cuál es la innovación? Tiene que haber alguna innovación Bien, esta vez se reencarna en una babosa A ver, no es una babosa, pero ya sabéis Ese tipo, el bicho slime Sí, ese bicho gelatinoso que se está poniendo tan de moda en los gen perritos bonitos Tais Por lo de usos que se le pueden dar Y unisekai Thunderball Fantasy 2 Segunda parte de este curioso anime, entre comillas, de marionetas A ver, son marionetas de verdad El caso es que para los que descubrieron la magia de la primera temporada La notarán igual en esta segunda Como ya sabéis, contando con un argumento del mismísimo Genurobuchi Toaru Mayutsu no Index 3 Acción, ciencia ficción y fantasía en una de las series más esperadas por su fandom de la década Ciencia, magia, poderes, espadas y unas escalas de poder de las más rebuscadas del anime en Toaru Mayutsu Aunque bueno, luego eclipsan todo esto por sus recurrentes bromas de hechis y tópicos con lolis Pero bueno, se lo pasaremos Ha pasado tanto tiempo que ya no recuerdo el final de su segunda temporada Tokyo Ghoul Redo Segunda temporada de Kirito Gouria Pueden dejar de partir las series de 24 capítulos en 12 Tonari no Kyu Ketsiku-san La loli vampira y sus problemas por secuestrar a otra loli no vampira y vivir con ella en su día a día A ver, no la secuestras Si no que una colegi a la japonesa se interesa de más Y quién no Por esta loli vampira empezando su vida juntas desde ese momento Comedia y sobrenatural Spokon Otro más y otro curioso Dado que esta vez está centrado en tiro con arco Ya sabéis, esa típica escena de los animes colegiales donde hay un club de tiro con arco Y siempre molan mucho pero nunca les dedican una serie Aquí la tienen Por otro lado, muy al contrario que la mayoría de Spokons Parece que este se tomará bastante en serio a sí mismo Ok, tenemos a otra loli Pero esta vez la pobrecita perdió a su madre cuando era muy pequeña El caso es que al padre lo de cuidar niños no se le da nada bien Así que decide contratar a una meido para que cuide de su hija Bueno, vale, he contado además que la meido pertenece al cuerpo de defensa oficial de Japón Creo que es algo importante cuando vas a contratar a alguien que cuide de tu hija Además de que sea una super lolicón No, pero eso seguro que no importa para la historia Pues anime de fantasía El cual nos lleva al siglo XV en Francia Durante la guerra de los 100 años con Inglaterra El protagonista se pone a estudiar magia Pero al perder la guerra pues tiene que escapar Con tan buena fortuna que encuentra una niña milagrosa Llamada Juana de Arco Y luego hay un montón de opais y aditas en el tráiler Pero no sé en qué punto de la historia entran Romance colegial que nos cuenta la historia de Yu Una chica que adora y se ha pasado la vida consumiendo manga y anime sojo Por lo tanto tiene una idea totalmente idealizada De cómo deben ser las declaraciones Y cómo trastocará su vida cuando su amor verdadero aparezca El caso es que le llega el día y un chico se le declara Y Yu no siente absolutamente nada Esto la trauma hasta que pasa al instituto Donde conoce a la presidenta del consejo estudiantil Y toda su vida cambia cuando es esta vez la presidenta La que le declara su amor Sokuo Wari Monogatari La tercera parte de la última parte de Monogatari Series Lo cual la transforma en la nueva temporada número Ni idea Pero nueva serie para Monogatari Series Increíble, hecho y sobrenatural Parece que contará la historia de Kyoko Reverse Y será un aparente final de toda la obra No lo creo Zombieland Saga Y por último Zombieland Saga Anime de zombies y... Pues es lo único que sé No hay descripción de esta serie Y para su tráiler han decidido no mostrar nada de la animación Por lo que literalmente es un misterio Así como que tampoco tiene una fecha de estreno fija Aunque salga en esta temporada Estos fueron todos los estrenos anime de la temporada Vamos con las películas Dragon Ball Super Broly Eiga Hyuto Precure Fotariwa Precure All Star Memories Godzilla Hoshiboku Mono Haikara-san Gatoru Movie 2 Tokio Dai Roman K7 Histories Circulo Iversion Nameless Song K7 Histories Lost Small World Orinomo Kouni K7 Histories Memory of Red Bar Un K7 Histories más anime Un K7 Histories más Y te aseguro que... K2 Girls Kuro Kidou Senshi Gundam NT Koukyou Shinten Eureka 7 High Evolution Anemore Mauso Yo Lirical Nanoha Detonation Monster Strike The Movie Sora no Kanata Peacemaker Kurogane Yumei Uchu no Hou Reimei Hen Suzumi Sakura Garou Yo-Kai Watch Forever Friends Y para terminar, los animes cortos que nos llegan Himote House Hoshino Shima no Nianco Jingai-san no Yome Okoshi Yasu Chitose-chan The Idol Master Saiden Wake Ate Mini Uchu Senkan Tiramisu 2 Joder, tengo la voz destrozadísima Y ahora sí que sí, estos han sido todos los estrenos de esta nueva temporada otoño 2018 Grandes series, grandes estrenos y sobre todo esperadas nuevas temporadas ¿Cuál será tu lista de animes por ver? Recordar que cuando hayan pasado 3 capítulos desde su inicio publicaré los estrenos que recomiendo de la temporada Como siempre, aunque ya me he hecho una idea de lo que va a triunfar Ya veremos las sorpresas Si el video te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo, darle a la campanita y todas esas cosas innecesarias que nos hace hacer YouTube Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video